Tal vez no tuviste tiempo, tal vez no supiste verlo Que me ahogaban tus silencios, me faltaban tus momentos Y fingí por no perderlo Tal vez no estuve a la altura, tal vez fue que mi ternura No llegaba tan adentro y el corazón no latía Y fingía por no verlo Y sé que yo lo intenté para evitar tu partida Y sé que yo no lo soñé, pero hubo un amanecer En el que tú me querías Y sé que todo lo hice mal Sé que toca despedida Y que no fui lo suficiente No digas que a ti te duele Que tú ya no me querías Y tal vez fueron mis silencios Y tal vez fueron mis temores No hace falta que te diga que aunque no pueda aceptarlo Sé que toca despedida Y sé que a ti ya no te duele Que olvidaste mi retrato Mentiste para la gente, no quisiste aceptarlo Y me rompiste un pedazo Y sé que yo lo intenté Para evitar tu partida Y sé que yo no lo soñé Pero hubo un amanecer En el que tú me querías Y sé que todo lo hice mal Que ahora toca despedida Que no fui lo suficiente No digas que a ti te duele Que tú ya no me querías No me querías Y sé que yo lo intenté Para evitar tu partida Y sé que yo no lo soñé Pero hubo un amanecer En el que tú me querías Y sé que todo lo hice mal Que ahora toca despedida Y que no fui lo suficiente No digas que a ti te duele Que tú ya no me querías